Hola, bienvenidos a Emilius VGS. Hoy haremos un tutorial sobre cómo agregar un efecto de alas con dos métodos distintos que también se pueden complementar entre sí. El primero es el uso del neck bending porque nos dará capacidad de incorporar elementos rodeando el cuello, pero también para agregar objetos detrás de él. La otra técnica es usar la segmentación de persona que aumentará el realismo de interacción de todo el cuerpo con el objeto 3D. Así que ¡comencemos! Meses atrás hice un tutorial sobre cómo hacer tu propio objeto 3D para el neck bending. Te recomiendo que veas ese vídeo porque te explico todos los pasos necesarios para hacerlo. En resumen, puedo contarte que iniciamos en Blender. Detrás de cámara crea el torso del cuerpo, luego añadimos el archivo headocluder.obj, que es el mismo que SparkR recomienda. Utilizaremos estos dos archivos y los unimos. Una vez hecho esto, agregaremos Bones dentro de la estructura del nuevo objeto 3D. Esto permitirá que el objeto tenga los movimientos necesarios para hacerlo flexible dentro de SparkR y otras plataformas. Teniendo todo listo, vamos a exportarlo en fbx. Todos los archivos respecto al neck bending se encuentran en mi github. Puedes descargarlo directamente. Te recomiendo que hagas tu propio neck bending para que agregues los elementos personalizados que desees. Igual existe una plantilla de SparkR llamada neck decoration. Bueno, ahora sí, sigamos con la elección. Abrimos SparkR. Desde la versión 84 existe una plantilla llamada EyeColor. Vamos a utilizarla para enseñarte la novedad, pero no forma parte del tutorial básico de alas. Ahora vamos a agregar un face tracker para este proyecto. Luego agregamos el archivo del neck bending llamado torso-rostro-total. Y lo arrastramos hacia el face tracker. Hacemos los ajustes necesarios para el proyecto. Si se dan cuenta, el objeto 3D se mueve de manera rígida. Aquí entra un script necesario. Lo agregamos y abrimos el archivo con cualquier editor. Hasta inclusive con un blog de notas. Copiamos el código que encuentras en mi github y lo pegamos en el archivo script. Luego actualizamos el proyecto. ¡Y listo! Ya se ve el objeto 3D con los movimientos necesarios. Ahora, para que funcione bien con la oclusión, la textura del objeto tiene que convertirse en alfa y luego bajar su opacidad. Y seguiremos haciendo más ajustes. Ahora, falta agregar el objeto de las alas. Las buscamos en rlibrary. Usaremos este archivo llamado mecha-wins. Lo descargamos. Y por supuesto, a las texturas se le agregará el check de no compression. A este nuevo archivo de las alas, lo incorporaremos en uno de los 4 bones que consideres. Ten en cuenta cuál es el bone adecuado para que el movimiento sea más natural. Este caso será el bone004, pero luego podemos cambiarlo. Ahora, modificaremos algunos elementos como la opacidad y también las escalas de los objetos para que se vean mejor. Cambiaré la posición del archivo. Ahora pasará al bone006. Los ajustes seguirán sucediendo, así que no te preocupes. Creería que se ve decente, pero no te confíes del video que aparece en Spark Art. Te recomiendo siempre que pruebes con la cámara de tu smartphone. Aún falta hacer algunos ajustes de posición, pero también se ve que sobresale algunas partes de las alas. Además, que al levantar los brazos el efecto pierde realismo. Un método que puedes agregar al ya existente neck bending, o quizá dependiendo de tu archivo 3D, puede ser el uso de user segmentation. Hasta puede ser la primera opción que elijas. Creería que combinando las dos formas se adquirirá un gran realismo, pero ya depende de tu objetivo. Vamos a cámara y agregamos cámara texture y person segmentation. Ahora iremos a agregar un canva y luego dos rectángulos. Estos rectángulos deben cubrir toda la pantalla. Le creamos sus respectivos materiales. Y al material cero, su shader type se convertirá a flat. Y se agregará person segmentation a su textura. Ahora en el material 1, que está relacionado a rectángulo 1, se le cambiará también su shader type por flat. Y en texture, usaremos cámara texture. Luego activamos el alfa y agregamos person segmentation. Luego, para seguir con este ejemplo, ya no usaré el eye color. Luego agregaré otros efectos distintos para combinar con las alas. ¡Vamos a probarlo! Si se dan cuenta, ahora está mucho mejor. ¿Ves cómo combina tanto el neck bending con el user segmentation? Puedes agregarle más elementos como este nuevo caso, que tiene una apariencia más terrorífica. No te preocupes, que este archivo estará en mi Patreon. ¿Qué te pareció? Espero que te haya gustado. Recuerda que este es un primer paso, no es el archivo terminado. Depende de ti realizar los acabados finales y utilizando tu propio archivo de las alas. Si te ha gustado, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius DGC se despide. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.